Aquí en vivo de Los Ángeles, California Una canción inédita Sus compas del grupo PRZ Saludos al compa Paco detrás de la cámara Marquenle compa June, dice más o menos Y ahí queda chiquitita Quisiera ponerte peda Toda chiquitita la noche Haciendo mil cochinadas Haremos de amor de roche Me gusta como te prendes Cuando te tomas tres botes Afuera el todo casaco El maldito estrés de la casa Y el tengo listo el jacuzzi Vamos a hacer cochinadas Pa' darte unos ricos besos En esta trompa rosada Corante corazón Me estoy poniendo nervioso Mi vida, la sensación Ahora me pongo gustoso Que rica tenés, bebita Que bebido tan precioso Quisiera ponerte peda todititita a la noche Haciendo mis cochinadas haremos de amor derroche Me gusta cuando te prendes Cuando te echas tres pases Afuera es todo cansancio, el maldito estrés de la casa Y hasta el molesto y el jacuzzi vamos a hacer cochinadas Pa' darte unos ricos besos y bañarte con mujeres Que rico hue de jabón Combinado con la rosa No apagues las velas no, mi siderita preciosa Quiero verte tu esplendor cuando te quita la ropa Ahí quedó